Continuando con los fundamentos de la psicología y psicoterapia, en esta oportunidad abordaremos las principales disciplinas en psicoterapia, en el tratamiento y abordaje de la conducta alterada. ¿Qué es la psicoterapia? ¿Qué es la psicología? La psicología es la psicología y psicólogos hacen sus especializaciones en psicoterapia y el psicoanalista debe estar también haber realizado estudios sobre su propia persona, un análisis personal durante varios años antes de ser apto para ejercerlo. ¿Qué es la psicología? La psicoterapia se refiere a cualquier técnica psicológica que puede brindar cambios positivos en la personalidad, conducta y ajuste personal. La psicología es la psicología y está basada usualmente en el diálogo entre terapeuta y cliente. Para el psicoanálisis, la meta principal es reducir los conflictos internos que llevan al sufrimiento emocional. Freud desarrolló cuatro técnicas básicas para descubrir las rutas inconscientes de la neurosis. Estas son la asociación libre, el análisis de los sueños, análisis de resistencia y análisis de transferencia. La asociación libre consiste en que el paciente debe hablar sin preocuparse si la idea es dolorosa, vergonzosa o ilógica para que emerjan los pensamientos y sentimientos inconscientes. En la asociación de sueños o el análisis de sueños, se trabaja más allá del sueño para descubrir su significado escondido simbólicamente. La asociación de resistencia o el análisis de resistencia puede resistir a hablar acerca de ciertos tópicos que son conflictivos para él y que son de manera inconsciente. El análisis de transferencia existe una tendencia a transferir sentimientos hacia el terapeuta similares a aquellas personas importantes en su pasado. Mientras que la terapia conductual refiere que la patología es definida como una forma de comportamiento aprendido. Entonces el tratamiento comienza con la realización de un análisis funcional de la conducta, es decir, registrando el comportamiento del paciente en el contexto de su vida cotidiana. Luego se diseña con él de acuerdo a sus necesidades, es decir, un programa de reaprendizaje, de modificación, disminución o eliminación de la conducta inadecuada. El modelo humanista existencial refiere, o también conocido como terapia centrada en la persona, refiere que cada persona tiene capacidades para el autoconocimiento y el cambio constructivo. También planteando que la acción del terapeuta debe ser ayudarlo a desarrollarlas, postula que el descubrimiento intelectual de lo que al paciente le está sucediendo o insight, eso es suficiente para curar el trastorno, por lo que desarrolla ejercicios específicos pensados para mejorar la conciencia en general de la persona. Mientras que la terapia sistémica, como un enfoque específico de terapia familiar, no considera los trastornos como conflictos individuales, sino como patologías de una relación. La persona es entendida como parte de un sistema. El modelo terapéutico está dirigido a parejas y familias y se orienta principalmente a establecer diferentes tipos de cambios en las reglas que rigen el funcionamiento del grupo, con el objetivo de generar cambios en sus integrantes. Cuando hablamos de la terapia de grupo, esta se lleva a cabo con más personas, más de una persona. Está comprendido entre 7 a 12 personas. Tiene muchas ventajas. Una persona puede experimentar directamente problemas. Otro integrante del grupo con problemas similares puede ofrecer apoyo como un aporte útil. Es especialmente buena para ayudar a las personas a entender sus relaciones personales. En casos de adicción, ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, se ha visto sus efectos muy positivos. Vamos a explicar un caso. Lucía estaba sufriendo de depresión, por lo que acude a un terapeuta cuando su padre estaba ausente. Cumplía el rol de protectora y amiga de su madre. Ella estaba molesta con su padre por estar ausente y abandonar a su madre frecuentemente. Entonces, el trabajo de terapeuta fue ayudarla a encontrar la causa de su estado y descubrir que era debido a conflictos con sus padres. Como se puede ver, en este caso, se ha aplicado la terapia sistémica en la que se enfoca específicamente el individuo en relación a los demás, que es su entorno familiar cercano, para descubrir la causa de lo que aqueja a esta persona. Podemos llegar a la conclusión de que la psicoterapia es el arte de utilizar técnicas y estrategias psicológicas para ayudar a las personas a encontrar soluciones eficaces a sus problemas. Cada una de ellas tiene sus objetos de estudio, sus métodos y estrategias. La psicoterapia también facilita los cambios positivos en la personalidad, conducta o ajuste, y esto hace que se pueda desenvolver con mayor eficacia en su entorno. Las psicoterapias también están basadas en principios terapéuticos, y las terapias médicas tratan causas físicas de trastornos psicológicos. Entonces, en la mayoría de los casos, estos enfoques son complementarios, bajo un abordaje interdisciplinario.